Hey, what's up? It's your boy JD con su flow. You already know. Mi gente, me acabo de enterar de una noticia muy lamentable. Imagino que ya ustedes la han visto en las redes, para el que no sabe. La Rosmaría y DJ Sammy, artista dominicana, productor dominicano, han perdido un embarazo que ellos tenían callado. Yo sé que al igual que yo te han visto que los medios se habían hecho eco de que ella estaba embarazada, pero ellos no lo habían confirmado. Mucha gente estaba diciendo porque estaba usando ropa más ancha. Otras personas lo habían dicho porque ella ha subido de peso. La gente se metieron mucho en esa relación y empezaron a especular. Y ellos ninguno lo habían confirmado. Pero DJ Sammy acaba de publicar un video confirmando que ella estaba embarazada y lo de la pérdida. Es muy triste el hecho de que él tuvo que confirmar el embarazo publicando un video de cuando se enteraron de la noticia que se veía muy emocional. Se nota que DJ Sammy quería ese bebé que venía en camino. Pero digo que es triste porque ahora que él publica el video es para confirmar que ella sí tuvo una pérdida, que ella sí estaba embarazada. De igual manera, hay personas en los comentarios confundidas de que está embarazada o no está embarazada. O sea, no entiendo cómo la gente no puede leer y entender de que estaba embarazada. Ellos no lo habían hecho público, como se han dicho ya en varios videos, porque la persona y su bullying y su envidia y su hate, aparte que no es saludable compartir tu estado de embarazo por lo menos hasta que no pase de los tres meses. Pero obviamente este no es el caso. La gente ya estaba regando mucho eso. Me da pena, en verdad, el hecho de que como que se ha perdido la empatía en el sentido de que muchos fanáticos, en vez de brindarle palabras, de, ¿cómo entiendes?, diciéndole lo siento mucho, o simplemente quedarse callado porque a veces a la gente le gusta estar opinando demasiado. Seguro ni siquiera saben el dolor que uno siente cuando uno pierde una barriga. O sea, yo se lo digo porque antes de los gemelos que tengo y antes de, o sea, antes de, antes de los, tengo tres hijos, déjate de decirlo ya en todos los videos, pero es que tengo tres hijos y no hay nada que me orgullese más que eso. Tengo tres hijos, pero antes de esos tres hijos, cuando yo y la rubia teníamos un par de meses juntos, que yo me mudé con ella, yo le embaracé rápido, pero perdimos la barriga. Entonces, yo después de ahí me sentí súper destrozado, me sentí como que yo había fallado. Inclusive, hay veces que al hombre le afecta más que la mujer. No fue mi caso. En mi caso, a mi mujer le afectó mucho más porque yo dije, ok, por lo menos sé que la puedo embarazar. Ya es cuestión de cuándo se dé de nuevo. O sea, después que perdimos la barriga, yo seguí dándole para allá y no pasaba nada, que después yo me asusté. Pero, gracias a Dios, alrededor del mismo tiempo que nos habíamos enterado del primer embarazo, nos enteramos del segundo. O sea, alrededor de los mismos meses, justamente un año después, ella queda embarazada y esta vez sí se da. Comparto eso porque eso es lo que quisiera brindarle, no tan solo a DJ Sammy y a la Ross, sino a cualquier persona que tal vez recientemente ha perdido una barriga y a veces la gente se pone en depresión, pierden la esperanza y eso evita de que puedan quedar embarazados. O sea, tienes que entender que para que una pareja quede embarazada, emocionalmente tú tienes que estar, no te puedes estar estresando ni dándole mente a nada de eso. Las cosas pasan cuando tú menos lo esperas. Simplemente cuando Dios quiera, si se da la ocasión de nuevo. Ya cuando ustedes se sientan listos, según la información que habías recibido, era un embarazo que ellos sí desearon tener. O sea, no fue algo que pasó a lo loco. Ellos querían tener un hijo y mucha gente lo critica porque dicen que tienen poco tiempo juntos, que no saben lo que están haciendo. Pero en realidad, señores, nadie está listo para un embarazo. O sea, nadie está listo si tú te pones a pensar eso. Y si ellos se sienten listos, eso es lo que importa. Por ejemplo, cuando mi mujer quedó embarazada, yo no estaba listo, ni la primera vez, ni la segunda. No estaba listo. Pero la motivación que trae a tu vida ser padre, convertirte en madre, es algo inexplicable. Yo diría que este es el momento para personas que han pasado por lo mismo. Acercarse a ellos. Porque hay gente que están haciendo comentarios que yo me digo como que, ¿dónde está la empatía? O sea, si tú no tienes nada bueno que decir, mejor no diga nada. Porque tú no sabes la depresión que va a pasar a esa muchacha ahora. Ojalá no sea así. Tú no sabes la culpa que ella está sintiendo. Se lo digo porque mi mujer se sentía que ella era culpable. Entonces veo comentarios de gente que, ah, pero ella estaba embarazada y como quiera se fue a montarse en un avión. Ahí se desgira. ¿Qué fue por esto? ¿Qué fue culpa de ella? Yo soy el tipo de persona que cree, todo pasa porque Dios lo quiso así. Bien o mal. Eso es porque Dios dijo, este no es el momento para eso. Cuando me pasó a mí, yo lo vi como que Dios me estaba dando más tiempo para yo mejorar mi economía. Porque yo estaba en un momento bajo. Un momento súper bajo económicamente. Ahora, no te voy a mentir que en el momento que estamos pasando por todo eso, uno se pone como hasta cuestionar a Dios. Como que, ¿por qué a mí? Yo que le acababa de denunciar la noticia a mi familia. Ella se lo había anunciado a la familia de ella. Yo tenía videos de las reacciones de ellos, etc. Y luego, perdí una barriga. O sea, yo dije, Dios, ¿pero qué es? ¿Por qué tú me estás haciendo esto? Yo sentí como que una vergüenza. Como te dije, como que si yo había fallado, mi mujer pasó por una pequeña depresión. Ella tuvo que tomarse una patilla y una cosa para terminar de sacar el bebé de la barriga. Porque fue, yo creo que era como el bebé, cuando nos enteramos, fue a las 12 semanas, pero ya el bebé a las 8 semanas dejó de crecer, etc. No sé cómo será en el caso de ella, porque no sé qué tiempo tenía. Según dicen por ahí, tenía como 3 meses, pero en verdad uno no sabe. La pobre no ha pasado por ese proceso y ya tiene que hacer público que perdió la barriga. Cuando eso es algo súper íntimo, yo entiendo, está bien, es figura pública y todo. Pero eso no quita de que sea un ser humano. Porque yo me acuerdo cuando esa muchacha salió y se pegó. Todo el mundo vuelto loco con ella. Pero de repente vinieron con un hate y una vaina y especialmente luego de la transición de su relación, que no son asuntos ni tuyos ni míos. La gente empezó a meterse como cosas locas y a mandarle hate y hate y hate por ahí. O sea, a mandarle odio y odio y odio. Y los medios metidos ahí, que no debe estar con Sammy. Hay la gente haciendo comentarios de que, mira, velo eso como una señal. Y digo, la gente no puede ser más cruel, hermano. Porque si esas personas se aman y están felices juntos, esos no son asuntos tuyos y míos. ¿Cómo tú vas a ser tan cruel decirle de que, oh, eso es para que, señores. O hacerle comentarios también como voy por ahí, de que lo de la gira, que para qué se ponen a hacer una gira. Si cancela la gira, hubiese sido la mala como quiera. Pasa esto y es la mala... Señores, alguien acaba de perder un embarazo. Que lo mejor que usted puede hacer es reservarse sus comentarios que no fueron pedidos. Desearle buenos deseos. Estar ahí. Y a veces lo que me mole también, que son las mismas mujeres que le están haciendo comentarios así, de burles, Iván y yo. Oye, hace falta. En estos momentos, toda persona que ha pasado por eso, es que se le tiene que acercar a ellos para demostrarles que no es algo del otro mundo, no van a ser la primera pareja que pierde una barriga. Entiéndanlo. O sea, ustedes no están solos. No van a ser la primera, no van a ser la última. Eso es algo que pasa. Y por eso es que los médicos no te recomiendan compartir la noticia antes de los tres meses. Entonces, si ellos no lo habían compartido de manera pública, ¿qué hacen los medios jodiendo y azarando? Gente que nunca ha pasado por eso, dando su opinión y haciendo comentarios que lo que pueden hacer es que la persona se sienta más culpable. Señor, este es el momento de tener empatía por otras personas porque tú no sabes la batalla que ellos están pasando. Ojalá que ya no le dé una depresión. Ojalá que ya no se sienta culpable. Pero con el bullying que ustedes están haciendo, hasta yo me sentiría mal. Ah, ojalá que algún día ustedes no tengan una situación que todas las personas que te rodean te estén juzgando constantemente. Este es el momento de darle su espacio a esa muchacha. Este es el momento de darle su espacio a Samy, de dejar ese odio, esa envidia, esa mala fe. Porque que yo sepa, ellos no le han robado nada a ustedes. Y no lo digo porque soy amigo de ellos ni nada, lo digo más porque como alguien que pasó por ese proceso de perder una barriga y mentalmente yo me sentía muchísima culpa. Yo empecé como a sentirme mal cuando veía una imagen de un niño en mi teléfono en Instagram. La ropita que yo había buscado para comprar. Yo me sentía mal. Me sentía malísimo. Yo me sentía como que fallé. Entonces esa pareja ahora mismo tal vez se siente ahora mismo como fallaron y trataron de mantener esto lo más privado posible pero en República Dominicana no se puede tener secretos lamentablemente. Yo lo que le pido a los dos es que se mantengan positivos a pesar de que es bien difícil cada vez que a nosotros nos pasa algo uno siempre tiene que preguntarse cuál es el mensaje de esta situación. Porque a veces en el momento que te están pasando las cosas tú no piensas que es para tu bien pero Dios no desampara a sus hijos Señor. Dios no desampara a sus hijos. Si eso pasó en este momento es por algo que de aquí a par de meses de aquí a un año de aquí a dos años uno sabrá ellos mismos van a saber el por qué. Lo mejor de todo lo que me ayudó a mí es que al yo pasar por ese proceso por eso que yo soy loco con los hijos míos aparte de que no me crié con mi padre el hecho de que tú perdimos la barriga anterior o sea para mí cada minuto cada día es tiempo extra con ellos porque ellos tal vez no hubiesen nacido así que yo lo veo o sea cada día con ellos es un tiempo extra no me quiero perder de nada porque es algo que yo anhelaba tener así mismo como el video de DJ Sammy él anhelaba tener ese hijo con la Rosmaría lo siento mucho de verdad a la Ros le deseo mucha fuerza mentalmente que si se siente sola que busque a alguien de confianza o tal vez alguien que haya pasado por ese proceso porque en verdad lo va a necesitar cuando mi mujer pasó por eso yo era muy nuevo para esto y yo yo era el tipo de persona que no demostraba mi emoción en ese momento y yo simplemente le dije que no le pare que vamos a seguir y seguimos intentando y seguimos intentando y seguimos intentando y nada y yo con tal de verla feliz seguí intentando hasta que se dio en el tiempo de Dios y esta vez duramos más tiempo para decirle a la familia para evitar esa carga porque es una carga que uno siente es como que un un sentimiento de fracaso cuando no lo es así porque uno no tiene control de las situaciones se lo digo porque lo vivimos nosotros pero todo pasa cuando Dios quiere uno no se puede llevar de los comentarios de la gente no se puede volver loco ahora que esa relación de ustedes debe unirse más yo conozco parejas que pasan por eso y después se dejan porque no aguantan esa batalla cuando en realidad lo mismo que hace que tú te separe de alguien es lo que te hace más fuerte pero nada le voy a compartir el video que DJ Sammy subió a su Instagram que verdad fue lo que me motivó a hablarle un poquito de esto y si Dios lo permite queden embarazados nuevamente y todo salga bien ese bebé sería un bebé arco iris así es que le dicen porque tú sabes que después de la lluvia después de la tormenta sale el arco iris como diría Javi no pierdan la fe sigan intentando si eso es algo que ustedes de verdad desean una pronta recuperación para el arroz Sammy también que se mantenga fuerte y aquí les comparto el video para que ustedes vean la publicación que hizo DJ Sammy confirmando su embarazo y la lamentable pérdida Joe Bo J.D. con su flow you already know pasa ven esta es la vi ven que la voy a abrir déjame abrirla es la violla que va que te doyó ¿Por qué tú y yo? Felicidades Felicidades Papá Yo estaba dejando Yo estaba dejando Yo estaba dejando Positivo Y ahora Se siente como Seguido 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 Gracias por ver el video